El día de hoy no vamos a poder retirar No vamos a poder retirar el día siguiente Porque el día de hoy hay 50 muertos El día siguiente llamo Y me dice El día de hoy hay 70 muertos Y no podemos retirar a tu papá Son los olores Que emana el cadáver, señores Que no, ya no se resisten Los muertos Los muertos los tiran a las calles Son imágenes del infierno La muerte se arremolina con sonrisa eterna Entre muchos ciudadanos Y un virus que circuló feliz Ante la estupidez La impotencia O el crimen De un guerrero que debía haberlos protegido Huele a muerte Y huele además A que la muerte se está echando a perder Por si faltara poco Muchos no encuentran los cadáveres De sus seres queridos Todos y otros Han muerto antes de ser atendidos Todo se colapsó El presidente de ese país Es de risa Perdóneme señor presidente Pero es de risa Y de risa negra En un discurso de emergencia nacional Sale a decir que el coronavirus Es mortal No me diga Soy Roberto de la Madrid Y esto Que es suyo Detrás de la razón La pandemia del coronavirus Muestra su rostro más desgarrador En las calles de Guayaquil En Ecuador Donde yacen varios cadáveres Abandonados Algunos en descomposición Con el replica de las campanas De la iglesia católica Se pide Quedarse en casa Ver por los suyos Sus familiares Mil disculpas Después de un día Aparecido mi primo Estamos llamando a la policía Y no viene Y la sangre Miren Oigan Llévese en eso No permitan que lo bajen Llévenselo Miren como los policías En este momento Están bajando un cadáver A la fuerza Y van votando en la calle No había ambulancia Que los bomberos No estaban disponibles Y yo le dije Que a quien acudía No podía ser En ese momento Me dijeron Que lamentablemente No podían ayudar La gente No se abastece Para recogerlo Pero yo sí quisiera Que por favor Lo vengan a ver Porque a mí me duele Verlo como está él No lo he visto Pero yo lo traté Hasta la noche En vez de nosotros Estar adentro de la casa Ahora totalmente Estamos afuera Y totalmente El cadáver Los tenemos adentro Porque tenemos Cinco días esperando Lo hemos cansado De llamar al 911 Dígame Presidente Presidente Lení A la ministra ¿Qué hacemos Con todos los muertos Que tenemos allá? Que los quieren mandar A la fuerza común Los que tienen 24 horas Yo tengo la caja De mi papá Ahí hice todo el trámite Solamente quiero Que me entreguen El cuerpo Lo tienen ahí Presidente Que me venga Por favor Ocho días aquí Señores Tengo la orden De retiro Todos los días Nos dicen Que esperen Que esperen Ya estamos cansados De esperar Hay gente Que ha traído A los muertos Hasta infundados Embalados nomás Porque no hay funerarias Llego aquí A buscar Mi muertito El virus El virus ha demostrado Ser mortal Como lo dijo El señor ministro De salud Cada cosa Cada cosa Que hagamos bien Es una vida Es una vida Que salvamos Todos juntos Sin dejar Sin dejar a nadie Atrás Sin dejar A nadie Atrás El virus El virus Ya tengo 59 años Me siento una persona Completamente En alto riesgo De venir a trabajar Aquí al hospital Dándole 35 años Al hospital Y aún No nos pueden Dar solución A los casos Que nosotros Estamos viviendo ¿Qué están esperando? Que yo me muera Así los tienes Sin refrigeración Se pone la piel Elisada El país es Ecuador Al que le tengo Como hermano mexicano Mucho cariño Muchas gracias Al equipo De Detrás De La Razón Y muchas gracias Por los cientos Cientos de miles De comentarios Y oraciones Para el equipo De Detrás Y para un servidor Para que nos cuidemos Aquí del coronavirus De corazón Yo también le pido Que se cuide usted Hoy tenemos un invitado De super lujo Que además Hoy miércoles Amaneció Como un criminal Sentencia Y además Prófugo Pero de eso Vamos a hablar En unos momentos Primero lo más importante Las vidas De los ecuatorianos Rafael Correa Muchísimas gracias Presidente Y no digo ex Porque creo que Los presidentes Lo son Para toda la vida Rafael Quiero pedirle O pedirte El permiso De hablarte De tú Porque En Detrás De La Razón Que me imagino Que lo has visto Pues todos somos iguales Nuestro público Y un servidor Así que si me permites Rafael Ecuador vive Escenas dantescas El mundo ha visto Imágenes que nunca Nos hubiéramos imaginado Tirar los cadáveres En las calles ¿Qué pasó en Ecuador Rafael? Bueno Muchas gracias Por esta oportunidad Me va a hacer llorar Porque Es mi ciudad Son mis amigos Es mi vida Es mi gente ¿Qué pasó? Que la negligencia Del gobierno Nos tomó esto En la peor situación Desde el 2017 Solo se ha deteriorado La capacidad Del sector público Los servicios Abandonaron la salud Votaron cerca De 12 mil médicos Pusieron el mundo Al revés Dijeron que el liderazgo Era autoritarismo Y el reparto vulgar De la patria Que era diálogo Hacer hospitales Lo dijeron Éramos tontos Populistas Ya no se hace Un hospital de 500 camas No se puede controlar A los enfermos Y votaron 12 mil Funcionarios Del sistema de salud Y eso era Técnica responsabilidad Y ahí están las consecuencias Y con eso también Con esas políticas torpes Austeras Fiscales En privilegio De unos cuantos Ya decrecimos El año pasado Cuando la banca Rompió récord En utilidad Y esa plata La manda Fuera del país Y este año También estábamos Decreciendo Entonces nos tomó El coronavirus Una economía Ya seriamente Afectada Sin gobierno Con un sistema De salud Deplorable No tomaron Las medidas a tiempo Por negligencia Por indiferencia Estoy profundamente triste Pero también indignado Por esa irresponsabilidad Por esa indiferencia Ya cuando hubo Los primeros casos Finales de febrero Tomar medidas No lo hicieron 5 o 6 de marzo Si se llamó No me falla Prohibieron Eventos públicos Luego por la presión De ciertos grupos Dieron no, no Se revierte la situación En Guayaquil Precisamente hicieron Un partido de Copa Libertadores Con 50 mil personas Abrieron El municipio abrió Los parques públicos Hasta que ya se dieron cuenta De la magnitud De la catástrofe Pero era muy tarde El 16 de marzo Dictaron Estado de excepción Eso permite movilizar Recursos de todos lados Excepto sector de educación Para la emergencia Día a día Después nos daban Un centavo adicional Hacia la indolencia Dijeron que venían Dos millones de pruebas Era falso Cuando un país como Ecuador Necesita al menos 100 mil pruebas Y ya en todo este tiempo De desgracia De crisis A lo sumo Llegamos a 15 mil pruebas Porque así se detecta En la red de contagio Y los hospitales Sin equipamiento Sin personal suficiente Ese poco personal Sin protección No teníamos respiradores Hay una gran mortalidad Entre el personal de salud Y nos decían Que era falta de recursos Incluso echarnos la culpa Como habían al presidente Porque también Cuando las redes Empiezan a sacar Lo que los medios ocultan Porque los medios Son cómplices del gobierno Dijeron que era una campaña Nuestra De Correa Para desestabilizar Fake news Cuando era la realidad Nuestros muertos insepultos La gente llorando Sus muertos en las casas Varios días Y nadie los venía a retirar Y decían que era falta de recursos Y pagan deuda externa 324 millones Y lo que hacen Es retrasar el salario De la gente No tener caja de comida Para la gente Que esté en aislamiento Porque aquí la solución era Aislamiento Pero para la gente Que se gana el pan día a día Que en Guayaquil Es el 60% de la fuerza laboral Había que atenderla Con comida a la casa Con bienes básicos No lo hicieron Y no se pudo sostener El aislamiento Las pruebas Para detectar las redes de contacto Y recursos Para equipar los hospitales Para proteger a nuestros médicos Nada de eso hicieron Y las consecuencias están ahí Somos el país Que peor ha manejado la crisis Hace unos años Ecuador era ejemplo De lo mejor De todo lo bueno Ahora somos ejemplo Nuevamente de todo lo malo Bien Habrías hidroeléctricas Y plantas Y ahora Fosas comunes El viejito Dios mío La familia que se murió entera Esa otra persona Diciendo Ya no puedo más Si se te Traba la lengua O si se te hace Un nudo en la garganta Pues a mí también Todos lo comprendemos Rafael Tú que tienes Información privilegiada Y quiero yo insistir En esto ¿Es realmente La incapacidad del gobierno O es apatía Y es egoísmo Y si es así Esto puede ser imputado Por un crimen Porque Ya no es Ser tonto Sino que Por proteger intereses Se está cometiendo Un grave crimen Por favor Si yo creo así Ahorita es sobrevivir Tenemos que enfrentar De mucho mejor manera La crisis sanitaria Y la crisis económica Que se nos viene Ya estábamos en recesión Se viene una crisis económica Gigantesca Que puede quebrar La economía Como en el 99 Puede llevarse El sistema dolarizado Puede generar Muchísima dolor Pobreza Desempleo Mayor crisis sanitaria Por la falta de recursos No se está haciendo Absolutamente nada Lo urgente Lo inmediato Es superar Estos desafíos Para eso yo creo Que tiene que irse el gobierno Ya no le podemos creer Nos lleva al matadero Ya no podemos seguir esperando De forma democrática Que renuncien Para que sean reemplazados Por alguien que sea capaz Que pueda liderar Pero jamás lo van a hacer Por sus vanidades Por sus intereses Pero luego Si sobrevivimos Habrá que establecer responsabilidades Aquí ha habido Inmensas irresponsabilidades Gran negligencia Gran indiferencia Gran mentira Desinformación Manipulación Odio político Se puede imaginar Tú me presentabas ahora Como el delincuente sentenciado Bueno A nosotros Nos están presidiendo Judicialmente Como a Lula, Cristina Pero están apurados Para tener una sentencia En firme Ante las próximas elecciones Y que no pueda participar Llamaron audiencia En plena crisis En pleno estado de excepción Un caso que no tiene Ningún apuro formal Legal Pero llamaron audiencia Para condenarnos E impedirnos participar Arriesgando la vida De jueces Periodistas De abogados Ese es el nivel De odio Ese es el nivel De desequilibrio mental Que tiene esta gente Ahora A enfrentar todos juntos La emergencia Pero luego sí A establecer responsabilidades A ver Las malas Ahora vamos con eso Porque eso es también Más delicado Pero bueno A ver Rafael Yo sé las malas De muchos presidentes Sobre todo en América Latina Que le echan la culpa A la anterior Y bueno Resulta ser que tú eres El anterior Yo te quiero preguntar ¿Tú dejaste suficientes hospitales Como para enfrentar una pandemia? Mira una de las alegrías Cuando tú eres un político honesto Es ver que Lo poco o mucho que hiciste Siempre con infinito cariño Está sirviendo En este caso Para salvar vidas Gracias a Dios Nosotros construimos Y rehabilitamos Si no La memoria no me traiciona 52 hospitales En todo caso Aumentamos muchísimo El número de camas Todavía estamos muy por debajo De lo recomendado Por la OMS Como mínimo Que son dos camas Por cada mil habitantes Eso en el cual Son unas 34 mil camas Llegamos a 24 mil Pero dijeron que Ya no era necesario Se ir construyendo Mira como engañan a la gente Y en Guayaquil El centro de la pandemia Donde se unió La incompetencia del gobierno Con la indolencia E incompetencia del municipio Que manejó Las cosas muy malas Hay una gran diferencia Entre Guayaquil y Quito Y eso se debe A la diferencia En toma de decisiones Del gobierno local Del municipio Bueno, en Guayaquil El centro de la pandemia Donde los muertos Los dejan botados En las calles Donde los hospitales Tienen repleta la morgue Han contratado Estos cajones frigoríficos Para meter los cadáveres Porque ya no se dan Abasto Gracias a Dios Habíamos construido Tres hospitales Mega hospitales Cada uno De aproximadamente 500 camas El uno es el centro Detención para el coronavirus El hospital del Guasmo El otro hospital de los Eivos Y el otro hospital De Montesina Sin esas 1500 camas Yo no sé Qué sería en este momento De Guayaquil Bien Oye, ¿tú crees que Donald Trump Le pueda ayudar a su amigo Lenín Moreno? O sea, son un par de tipos Que no entienden esto ¿No? Y Lenín Moreno Además es un tipo Yo no soy supersticioso Pero ya me estoy convenciendo O sea, el rey Midas al revés Todo lo que toca Lo destruye Destruyó Cobrer ejemplo De América Latina De políticas exitosas Estamos en primer lugar En avance de la educación En avance Del Estado En seguridad ¿No? Estamos en los primeros lugares En vialidad En campeones regionales En disminución de pobreza Desigualdad Pasamos de renta baja A renta media En la clasificación Del Banco Mundial De desarrollo humano Va en medio A desarrollo humano alto De acuerdo a las Naciones Unidas Mira este tipo Y todo lo que tocó Empezó a destruirlo Destruyó la economía Destruyó las capacidades estatales Destruyó Destruyó Ese orgullo nacional Nos da vergüenza Nuevamente decir Que somos ecuatorianos Por las imágenes que vemos Destruyó la dignidad Destruyó La confianza en la política La confianza en nuestro dirigente Entonces Es el rey Midas al revés Todo lo que toca Lo destruye Además de ser un incapaz Esto se lo pregunté Al ex canciller Patiño Y quiero preguntártelo a ti ¿No te sientes culpable? Porque pues Podría ser culpable ¿No? El gran culpable Porque Era tu vicepresidente ¿No te diste cuenta Que era un personaje De esta calaña? No, pregúntale a Ricardo Que también nos engañó O sea El culpable No es el traicionado Pues el traidor Jesús era Creo más pilas que yo Y lo engañó Judas Aunque él sabía Lo que iba a pasar Pero aquí tenemos El antecedente histórico Un gran presidente Lo de Alfaro Traicionado por Leonidas Plaza Apoyado por él Para la presidencia Ejemplos históricos Como Leonidas Y Afialtes Pero normalmente pues El culpable Es el traidor No es el traicionado Y el buen traidor Pues es un impostor Y este tipo Fue un gran impostor Un lobo Disfrazado De cordero Y cuando tuvo la oportunidad Se vendió A los enemigos Nuestros De la patria Porque habían destruido A la patria Nos metió a la puñalada Y solo se ha dedicado A perseguirnos Y por eso Lo sostiene la oligarquía Los medios de comunicación Saben que es un inútil Pero no les importa Tienen sus títeres Para destruir a Correa Por si acaso En estos momentos El tipo está prácticamente Desaparecido Y cuando tú eres presidente Tienes que agregar hasta tu vida Por tu cargo El tipo escondido Y está a cargo Un pobre muchacho Que es el tercer vicepresidente Que tenemos en tres años Porque ha habido Una inestabilidad tremenda Volvimos al pasado Y que no sabe Dónde está parado O sea lo pusieron ahí Por ser de buena cuna Y hace relaciones públicas Y cree que así Se tiene emergencia Que va a visitar el hospital Que hay que tener ánimo Maravilloso Póngalo como cheerleader Como algo Pero no como vicepresidente A dirigir una emergencia De esta magnitud Se requiere que den Un paso al costado Porque nos están Llevando al precipicio Somos el país Que peor ha manejado La crisis Y con dolor les digo Esto no va a mejorar Va a empeorar Ya pasamos de crisis A catástrofe Pero la catástrofe puede Y va a ser mucho peor Si no tomamos Las medidas del caso Y con este gobierno No las vamos a tomar Bien Dos cosas Antes de pasar Al toro A ver Rafael Nunca Digo Y lo digo Por la experiencia propia Porque si yo escogiera A un vicepresidente Para gobernar Junto conmigo Que soy el presidente del país Yo me lo encuentro Y le pongo una bofetada ¿No has hablado con él Después de que Pasó todo esto Desde hace Pues ya tiempo Nunca hablaste con él O si hablaras ¿Qué le dirías Óyeme ¿Pero qué te pasó? ¿Qué le dirías Nuestra Qué le dirías Que le dirías ¿Qué le dirías ша